Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal, me sigas en mi cuenta de Instagram y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, el calor está insoportable en estos momentos, me muero de calor. Pero bueno, ahorita estoy recontra emocionada y excitada por el nuevo video de Anuel AA con Farruko, con Sayon y la canción se llama Que se joda. Solamente el nombre de la canción me gusta porque es un término que todo el mundo lo usa, por lo menos yo lo uso a diario, en verdad. Vamos directamente al video, vamos allá. Y le damos play. ¿Qué es eso? Todo el mundo tirándose por ahí por la resbaladera, ahí empieza el video con alegría, por lo menos, me gusta, vamos a seguir. Que se joda. Uy, me gusta. Están como parados viendo ahí el paisaje, qué lindo, el mar, a quién no le gusta ese paisaje, esa mirada, qué bestia, qué lindo. Vamos a seguir. Tu novio a ti te tiene aborrecida. Tu novio te tiene aborrecida. Eso pasa, señoras y señores, en algunas relaciones no estamos tan bien. Me gusta que está en el jet ski, disfrutando la vida, que se joda todo. Voy a disfrutar. Dile a tu marido. Me gusta porque están como que chillen ahí en la calle, en los four wheelers. Cool, vamos a seguir. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Es como que te da, te transmite un buen momento, ¿no? Como que cool, chévere, alegría. Vamos a joder, vamos a disfrutar afuera. Cuando se vale, dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle. Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle. ¿Te dará permiso? No creo, pero bueno. Que arranque pa' el carajo y que no venga a joder. Qué rico sería que le podamos decir eso a nuestras parejas. Y que nos, cuando salgamos con los panitas, con los amigos, para divertirnos, todo chévere. Vamos a seguir. Ah, está con unas vespas ahí también. Eso es lo que yo quiero, señoras y señores. Quiero comprarme una vespa. Está chévere el video. Me gusta el ritmito. Está como que un poquito pegajoso. Por lo menos ahorita, pero recién está empezando. Vamos a seguir. Tu esposo que es el envidioso. Ok. Vamos a seguir. Ese ritmito ahí me gusta. Eso me gusta. Siempre me gusta porque puedes bailarlo y eso. ¿Y qué es lo que tiene él en la mano ahora? Vamos a seguir. Me gusta. No hay tiempo pa' tristezas. Es la verdad. La vida solamente es una. Señoras y señores, tienen que disfrutarla como sea. Vamos a seguir. Me gusta mucho ese ritmo. Muy pegajoso. Me encanta, me encanta. Que se joda y nos vamos de luna de miel. Me gusta esto. Señores, señores, estoy cambiando un poquito el formato para no poner tanta el background ese negro en partes del video. Porque el copyright, el bendito copyright que nos jode a todos cuando hacemos estas reacciones. Así que vamos a cambiar un poquito el formato. Y ojalá, dedos cruzados para que me lo pasen. Vamos a ver. Vamos a seguir con el video. Y nos vamos de luna de miel. Que todo se joda. Me gusta, me gusta el video. Y no sé si hemos visto a Karol G al principio del video. Quizás estoy equivocada. Pero me gusta que él está con los panitas, jodiendo, disfrutando la vida. Que se joda. Vámonos ahí a joder. Me gusta, me gusta eso. Ahí está. Me gusta cuando habla Anuel. Y te tira. Y te tira. Uy. Todo se vale. Qué chévere. Me gusta. Me gusta porque todo es diversión. Están pasándola bien sanamente. En realidad están en el mar, en los jet skis, en los four wheelers, en la calle. Se ve todo sano. Vamos a seguir. Ah, ahí está Zion. A mí me fascina Zion. Me encanta, me encanta su voz. Me encanta él. Es muy, muy simpático. Me fascina. Me gusta, me gusta cuando canta. Que arranque pa'l carajo. Ustedes les han dicho eso a su pareja. Vete pa'l carajo que me quiero ir a joder y a janguear con mis amigos, con mis amigas. A veces sí, a veces no. La pareja se pone celosa, no celosa. Algunos sí, algunos no. Me gusta, me gusta esa canción. Se va a emborrachar. Farruko. Me gusta el ritmito y el tono de voz de Farruko también. Los tres son chéveres. Me fascinan. Los go-kart. Chévere. Los go-kart jodiendo, pasándola bien. Y él está diciendo que se van para la disco a divertirse. El marido ahí buscándola, seguro. ¿En qué parte estarán? En Cusco. Eso es Cusco. Ahí dice el gorrito de Lenos tiene Cusco. Y él también está con el chullo, con el gorrito típico peruano. Ah, qué chévere. Vamos a ir. Mira, mira, sí. Eso es Cusco, señoras y señores. Están en Machu Picchu. Yo soy peruana. Así que esto me da muchísimo orgullo que estén sacando imágenes de mi lindo Perú. De mi linda patria. Muchísimas gracias para ellos. Dios mío. Ya me ganaron solamente con ver estas imágenes. Ya 100. 100. Les doy un 100. Una letra A. Ah, está chévere. Me gusta. Tú me devoras a todas horas. Qué rico que te digan eso. Y sobre todo que te lo diga Zion así. Me derrite. Me derrite, señoras y señores, para serles franca. Para serles sincera. No, esas imágenes están súper chéveres. Me gusta muchísimo que hayan puesto las imágenes de Machu Picchu porque es una de las maravillas del mundo. Como ustedes deben saber, es un país mágico. Es un lugar mágico. Vamos a seguir. Ahí está con su pareja, con Karol G. Chévere. Están en un club, parece, ¿no? Me gusta muchísimo ese ritmito porque es recontrapegajoso. Quieres bailar, quieres tomarte un traguito mientras están en el club bailando. Me gusta mucho el ritmo. Me gusta bastante. Es bien pegajoso. Yo creo que va a ser otro hit, señoras y señores. Vamos a seguir. Baby, todo se vale. Cuando están jangueando, todo se vale. Quiero escuchar la canción sin pausarlo. Perdón, no puedo ni hablar. Quiero seguir viendo el video sin pausarlo, pero tengo que hacerlo por el bendito copyright. Si no, me jodo. Vamos a seguir. Está chévere esto. Espérate, espérate. ¿Va a bailar? A mí me fascina cuando Anuel baila. Vamos a ver. Oh, yes, yes. Ah, ah. Uy, señoras. Eso me hace temblar. Me da maripositas en el estómago solamente de ver a Anuel bailar de esa manera como sale en el video. Muy provocador. Muy sexy cuando lo baila. Cuando baila así. Qué rico. Vamos a ir. Hasta la muerte, baby. Me fascina cuando baila. Qué rico. Qué rico. Como Candy. Qué rico. Gabi Music. Dímelo, Nino. Me gusta. Me gusta el video. Me gusta todo. Hasta ahorita. Qué chévere. Quiero bailar. Quiero... Quiero soltarme y bailar. Vamos a terminar el video primero. Qué chévere. Me gustan las imágenes. ¿Esto dónde habrá sido? ¿En Puerto Rico la perla? No, no creo que no. No, no, eso no es ahí. Ese es en otro sitio. Vamos a ver. Vamos a ir. Ok, vamos a pararlo. A ver, un poquito más. Ok, vamos a pararlo ahí. Señoras y señores, ¿qué les pareció este tremendo video? Es una premiere que tiene Anuel. Lo acaba de sacar. Está salidito del horno, señoras y señores. Pero dime, ¿qué te pareció? Durante el video he pausado bastantes veces por el bendito copyright. Ojalá que me lo pasen así porque quiero cambiar el formato para no estar metiéndole tanta pantalla negra en cada segundo. Pero tengo que hacerlo porque siempre hay problemas con el copyright. Así que, bueno, pero el video me fascinó. Me gustó muchísimo el ritmito de la canción. Re contra pegajosa. Me dan ganas de bailar. Y de hecho, quiero ver el video nuevamente sin pausarlo tanto. Y para aprenderme también la letra y la canción. Me fascinan los tres. Anuel, Farruko y Sayon. Me encanta, me encanta el tono de voz de los tres. El ritmito está re contra rico. Me gusta muchísimo. Me encantó las imágenes del video. Porque se nota que están pasándola bien. Están jangueando con los amigos. Están chévere. Sin que el marido joda a los amigos. Si tu pareja te dio permiso para que salgas a janguear con ellos, chévere. Disfruta la vida, que la vida solamente es una, señoras y señores. Me encantó muchísimo este video. Y lo que más me gustó fue que pusieron las imágenes de Machu Picchu, que es Perú. Es mi patria, señoras y señores. Por eso me alegra mucho y me ha gustado muchísimo más por ese detalle. Me encantó el video. Vamos a darle re contra thumbs up a Anuel AA para Farruko y para Sayon. Me fascinó ese video. Me fascinó la canción. Pero dime tú, ¿qué te pareció a ti? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué parte te gustó más del video? ¿Te gusta el tonito y el ritmo de la canción? Cuéntame. Déjame tus comentarios abajo para poder leerlos. Y no te olvides de darle like al video, de suscribirte a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Chao.